Vamos a hablar de inseguridad ciudadana, que es, según la encuesta de Ipsos, la tercera preocupación o prioridad del peruano de a pie. Y hablemos entonces de la reacción del gobierno frente a esta situación. Entre gallos y medianoche nos sacaron este decreto supremo en el que disponen que las Fuerzas Armadas saldrán a apoyar a la policía para dar en el combate de la inseguridad ciudadana. Y, por supuesto, se entiende el alivio de limeños y chalacos, porque es en estas zonas donde va a regir este decreto. El alivio porque la percepción es que ver un soldado armado en la calle podría disuadir al delincuente que literalmente en nuestro país mata, literalmente mata por un celular. Pero la pregunta es si este decreto y esta medida realmente ataca el problema de fondo. Y el problema de fondo es que la violencia, lo reportamos a diario, está instalada en la entraña de parte de la sociedad, pudriéndola literalmente de raíz. Y el caso de Richard Apolo es bien gráfico en este sentido. Él nos cuenta la historia de estos dos amigos, Russell Castro Rasmussen y Emerson Calderón. Dos amigos de la infancia, chiquititos, de uña y mugre, devenidos en raqueteros y luego en sicarios. Estamos hablando de los chicos que apenas superan la mayoría de edad y que, sin embargo, tienen un prontuario, francamente, de poner la piel de gallina. Hoy Russell, que ya tiene un ingreso a Maranguita, está siendo procesado por el asesinato de su mejor amigo, de Emerson. El muchacho que además, al salir de Maranguita, él lo acoge bajo su ala. La hermana de Emerson Calderón asegura haber visto a Russell dispararle a su hermano y salir huyendo. Y además las investigaciones han determinado que el arma con la que se le disparó ocho, ocho balas en el cuerpo de este chico, es el arma de la víctima. Entonces, la hipótesis de la policía es que Russell, estando en Maranguita, habría macerado cólera en contra de su amigo a quien responsabiliza de su ingreso a este centro de internamiento. Al salir, además, planificó todo y tuvo, esta es hipótesis de la policía, la sangre fría para pedirle su arma y ejecutarlo con ella. Entonces, Russell está libre, y está libre porque el juez que vio el caso considera que, a pesar de que la fiscalía pidiera presión preventiva, no hay elemento suficiente y esto nos estrella contra otra realidad. El sistema de justicia, ¿no es cierto?, que por diversas razones no actúa en consecuencia. Richard Apolo. Solo hace tres meses atrás, Carlos Russell Castro Rasmussen cumplió 18 años de edad. Sin embargo, desde que era menor de edad, Russell, como es conocido en el Callao, ha estado siempre en el radar de la policía. Ha acusado de diversos delitos, como robo grabado o tenencia ilegal de armas, por lo que fue recluido el año pasado en el Centro Correccional Juvenil Maranguita. Pero ni bien volvió a pisar la calle, los delitos de Russell habrían escalado vertiginosamente, hasta convertirse hoy en día, a su corta edad, dice la policía y fiscalía, en un sicario peligroso del primer puerto. Capaz, afirman, de incluso matar por encargo, por dinero y por la espalda, a su propio amigo de infancia, Emerson Calderón Cuadra, de 19 años de edad. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Cárgalo, cárgalo, por favor! ¡Sácalo, sácalo! ¡Despacio! ¡Cárgalo, cárgalo! Pero Russell dice que no ha sido. Él puede decir que no ha sido, pero a mí nadie me va a borrar de la memoria la imagen cuando vi el brazo de él, apuntándole a mi hermano y disparándole. A mí nadie me va a quitar eso, nadie, nadie, nadie. Tú, Russell, has sido que los mató a mi hermano porque yo te he visto. Sin embargo, señalan que pese a todas las pruebas que habría presentado la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva contra Russell, el juzgado penal decidió dejar a Russell en libertad. La policía, la fiscalía te acusa, te sustenta, te da métodos probatorios y el Poder Judicial dice No me sirve tu trabajo. Y a la Jali. ¡Au! Dice que Carlos Russell Castro Rasmusén, no simplemente Russell, es el claro ejemplo de la terrible situación que se vive en el primer puerto. De cómo la delincuencia y la criminalidad organizada ha penetrado de tal manera que las mafias y bandas rivales estarían rompiendo sus códigos criminales. Contratando gente cercana a sus potenciales víctimas para que ellos mismos, por dinero, traicionen y asesinen a sus propios amigos. Eso al parecer habría ocurrido el 16 de agosto último en la cuadra 6 de García Calderón, en El Callao, cuando fue asesinado Emerson Calderón Cuadra, de 19 años de edad. Nos encontramos en los jirones García Calderón, intercepción con el jirón Atahualpa en el cercado del Callao. Una balacera ha terminado y ha dejado por saldo a una persona fallecida, producto de la inseguridad ciudadana que hoy vive en el Callao. Aquella tarde, 8 de 11 balas disparadas contra él, impactaron en el cuerpo de Emerson Calderón, de 19 años de edad, cuando se encontraba en la puerta de su casa. La mayor parte de las balas impactaron en la espalda del muchacho, a quien, como muestran estas imágenes de aquel día, su familia y vecinos intentan trasladarlo al hospital de Carrión. Acá me mataron a un chico que me mató, en García Calderón, de un carro que iba a parar, lo tenía llevando a Carrao. Mi hermano estaba tirado acá, acá estaban sus piernas y su cabeza estaba por acá, por acá estaba su cabeza así. Y yo lo único que quería... ¿Boca abajo? No, boca arriba. ¿Boca arriba? Boca arriba, porque él se ha volteado. Minutos después de ser baleado, Emerson fallecería. Para la familia de Calderón Cuadra, no había dudas. La traición por parte de aquel que se suponía amigo de Emerson, se había consumado a Firman, de la manera más cruel y sanguinaria. Según las investigaciones fiscales, puse el incomplicidad con otros dos muchachos, entre ellos Bruno de Nilson Chelo Fajardo, aquella tarde del 16 de agosto, aprovechando que Calderón Cuadra se encontraba de espaldas, sacaron sus armas y le dispararon hasta matarlo. Ruzel tiene amistad con mi sobrino Emerson desde hace muchos años, de mucho joven, de mucho chivolo. Mi sobrino vivía en Cusco, en la cuadra de Cusco, entonces Ruzel también vivía ahí. La amistad entre Emerson y Ruzel era tan grande y estrecha, dicen, que no era extraño verlos juntos de arriba a abajo. Y frecuentando Ruzel en la casa de Emerson, la familia señala que ahora entiende que ese era parte del plan de Ruzel para saber los movimientos exactos de Emerson y poder así asesinarlo. Incluso señalan que la amistad entre ambos muchachos era tal que cuando Ruzel estuvo recluido en Maranguita, fue Emerson quien en todo momento, señalan, le tendió la mano. Se dice que Ruzel había salido con cólera de Maranguita, culpaba a tu hermano de algo, de haber caído de él en Maranguita. Yo no creo eso, ¿por qué? Porque mi hermano, cuando Ruzel estaba en Maranga, mi hermano le depositaba. Cuando Ruzel salió de Maranga, el primer día mi hermano lo recibió, le dio celular, un celular de él encima. Le dio un celular porque mi hermano tenía dos. Le dio celular, le dio vestimenta. Mi hermano le dio la mano, mi hermano siempre le brindó. Yo no sé por qué lo traicionó de esa manera. Incluso la confianza entre los amigos era tal, y sin saber que tenía al parecer a su verdugo cerca, Emerson publicó en redes ese mismo 16 de agosto, un video en la puerta de su casa donde se aprecia a Ruzel. Lo que no sabía en ese momento Emerson, que tenía las horas contadas, que su cabeza ya tenía precio. Y el encargado, según la policía, de cumplir la orden era Ruzel. Un muchacho que, por cierto, dicen, llegó a casa de su víctima el 16 de agosto desde las 11 y media de la mañana. Y ahí estuvo conversando con él por horas, hasta que pasadas las 4 de la tarde, llegarían dos jóvenes más. Entre ellos, Bruno de Nilsson Chero, a quien junto a Ruzel, la fiscalía acusa de ser dos de los tres sicarios que abrían con alevosía y ventaja, asesinado a Emerson. La tía de Emerson recuerda que aquella tarde, minutos antes del crimen, dejó en la casa a Emerson, Ruzel, de Nilsson y otro tercer muchacho. Todos conocidos. Todos amigos. En el caso de Ruzel, amigos de infancia. Nani señala que antes de retirarse a realizar unas compras aquella tarde, se dio cuenta de algo extraño, pero que dice, en ese momento, no le tomó importancia. Yo me percato que no sé qué hizo Ruzel y me di cuenta que tenía una pistola. ¿Quién tenía la pistola? Ruzel. ¿Dónde la tenía? En la cintura. Y cuando yo volteo, porque han estado con la mascarilla hacia abajo, me di cuenta porque el de Nilsson me decía, sí, señorito, han estado hablándome de una fiesta que han estado en bronca, que no sé qué, y me percato que también de Nilsson tenía una pistola en la cintura. Un día después del crimen de Emerson, Bruno de Nilsson, uno de los tres sicarios que, según la fiscalía, acabaron con la vida de Emerson, fue detenido, pero no por el asesinato, sino por un robo. Enterados de la detención, la tía y hermana de Emerson fueron a su encuentro. Al momento de la detención de de Nilsson Chero, la policía ni fiscalía, contaban con este video clave, donde se aprecia a de Nilsson, arma en mano, huyendo de la escena del crimen. Sin ese video clave, la policía dejó libre a Bruno de Nilsson Chero. Sin embargo, dos días después, Chero Fajardo fue brutalmente asesinado junto a un amigo suyo en la calle Marco Polo, en el Callao. Hoy en una balacera infernal, ¿me ha sido? Sí, un balacero. La cuadra cuarta, Marco Polo, la cuadra de Marco Polo. Tras la muerte sangrienta y brutal de Bruno de Nilsson, las miradas policiales se centraron en la familia de Emerson, una familia la cual la policía desde tiempo atrás tiene entre ceja y ceja, catalogada por los agentes, como banda criminal chalaca denominada Los Cuadras de García Calderón. Y habrían sido Los Cuadras de García Calderón, señala la policía, quien habrían contratado un sicario para dar muerte a los asesinos de Emerson Calderón Cuadra. Y el primero en ser eliminado, dicen las investigaciones, habría sido de Nilsson Chero Fajardo. Según dicen, es que ustedes, Los Cuadras, han mandado a matar a Denilson en una venganza por Emerson. Pero esa es mentira. ¿Tu familia mandó a matar a Denilson? Esa es mentira porque nosotros en sí, o sea, no tenemos corazón de hacer daño a ninguna persona así. Lo que sí queríamos nosotros era justicia, pero más con Russell que con Denilson. Entonces es una difamación que lo han hecho los mismos policías, de la cual dicen, la familia, o sea, ¿quiénes? Si solamente vivo yo, mi hermana, porque el resto no viven acá. Yo quiero saber quiénes son los supuestamente clans, o sea, ¿quiénes? Muerto de Nilsson, y con las investigaciones policiales a todo vapor, se logró capturar al que la policía considera como peligroso, sicario y temible delincuente, Carlos Roussel Castro Rasmussen, o simplemente, Roussel, quien sabiendo que Denilson estaba muerto y que a la policía no le había dicho ni pido del asesinato de Emerson, negó estar involucrado en el crimen de su amigo. Y yo el día de los he visitado en mi casa, y lo mataron a él, me da a él. Yo quiero que me dan las pruebas suficientes, a ver si estoy indicado en eso y todo. Yo normal, yo voy a recuperar, pero de nada, las pruebas suficientes de me. Sin embargo, los testimonios de familiares de Emerson, pero sobre todo, el video colgado por el propio Emerson Calderón Cuadra, horas antes de ser asesinado, ubican a Roussel en la casa de su víctima. En otro momento, tratando de desviar las investigaciones policiales, Roussel culpa del crimen de Emerson a Yosimar Dankur Farías, alias Bomba. Otro muchacho, quien a sus 20 años, es según la policía otro ranqueado sicario Chanaco, a quien días atrás la justicia envió nueve meses de prisión preventiva acusado de dar muerte a Bruno Denilson, por encargo, supuestamente, de la familia de Emerson Calderón Cuadra, quien por cierto, también contaba con antecedentes policiales, acusados por delitos como robo, tenencia ilegal de armas, e incluso, ser presunto autor de la muerte de una persona. Pero volviendo a Roussel, lo que no se entiende es cómo, pese a todo, la justicia nuevamente lo envió a las calles. Lo que yo no entiendo es cómo el juez ha podido liberar a ese asesino, habiendo todas las pruebas, y el fiscal pidiendo la prisión preventiva. Así sea cierto, que no es así, que todo lo que se dice de mi hermano... ¿Varían varios delitos que se dicen? Se dicen, pero no hay pruebas, porque si no, mi hermano no hubiese estado en la calle. Así sea cierto, Roussel no era nadie para quitarle la vida a mi hermano. Gracias.